Soy el alma de mi pueblo, voy floreciendo en canciones Soy la caricia del viento que aleja los nubarrones Soy aroma de tus cales, el llanto de la urpilita El amor de un nuevo día, el pozo de agua fresquita Soy luz de luna en la noche que acompaña al caminante Soy copla de chacarera de un corazón sollozante Soy la tierra que fecunda con el sudor del labriego Soy sombrita en el verano y en el invierno soy fuego Soy el manto que recoge del desválido su queja Soy paloma entristecida cuando su amante se aleja Soy al hoja que fermenta en las tinajas de barro Soy camino polvoriento bien trajinao por los carros Soy represa solitaria donde se espeja la luna Soy piquillín de mis montes y soy dulzura de tuna Soy la florcita del aire humildecita y callada Soy el canto del changuito que va reando su majana Soy la florcita del aire humildecita y callada Soy la florcita del aire humildecita y callada